Vemos con mucha expectativa, creemos que se da en un marco difícil del SUEM con una pelea casi institucional contra Mestre, porque esto hay que decirlo, pero que bueno, en ese marco salen a reducir a veces los grandes líderes, y bueno, y Juventus tuvo la capacidad de elegir a alguien que viene ya con una visión y con un trabajo dentro del SUEM de Córdoba de hace 20, 22 años, porque ella viene desempeñando así como Secretaria de Educación del SUEM. Entonces, y por supuesto, con todo el apoyo gremial, político y logístico del SUEM, así que bueno, creemos que va a cumplir la función como corresponde, la vemos nosotros, tuvimos la posibilidad de estar con ella unos minutos ahí, una persona muy sensible a la necesidad de la gente, así que creemos que va a cumplir el rol que todos esperan. Si bien, ya vos comentabas, viene o proviene por lo menos de sus trabajos principales, habían sido en el campo de la docencia, pero ¿hay algún marco, algún campo puntualmente en el cual se va a enfatizar más el trabajo? Mira, el SUEM tiene una estructura política muy bien armada, en el sentido de que cada uno se hace responsable de un área, y en este sentido yo creo que ella como Secretaria General va a saber, va a saber, digamos, estar al lado en general de todas las áreas. Yo creo que ella va a ser la conductora, porque creo que le van a dar el lugar ese que ella se ha ganado hoy. Y bueno, en todas las áreas tiene su representación a través de la Secretaría, pero yo creo que ella en general se va a hacer cargo, o ya al haber sido electa en semejante función, porque esto es lo que hay que destacar, el SUEM Córdoba Capital tiene casi 10.000 afiliados, 10.000 afiliados, así que con un poderío gremial impresionante, que yo creo que va a estar acorde ella a la situación por su capacidad y por su capacidad de lucha, si bien ella ha hecho su gremialismo, digamos, su sindicalismo dentro de la educación, pero también ella participó en todos los otros actos, ¿no? O sea, siempre estuvo al frente con Rubén, con la demás gente, en las manifestaciones, así que, o sea, conoce, conoce como la palma de su mano todas las problemáticas, ¿no es cierto?, que hay a nivel municipal. Finalmente, yendo a la postura de Daniel, que ha hecho un paso al costado, en el buen sentido de la palabra, dándole espacio a estos nuevos dirigentes, ¿cómo ven también ustedes ese acto por parte propia? No, no, seguro, mira, nosotros se nos complica un poco acá de visualizar, esto tenemos que decirlo honestamente, o sea, visualizar, ¿no es cierto?, a veces alguien que se haga, digamos, cargo o responsable, ¿no es cierto?, como dirigente gremial, porque yo puedo elegir a 4 o 5 o la lista que armemos pueden elegir 4 o 5, el tema es después, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ver que quienes vengan después, quienes nos sucedan, ¿sí?, tengan de alguna manera, no sé si la capacidad, pero sí por lo menos el interés y la responsabilidad de seguir llegando esto adelante con el compromiso siempre puesto en defender al trabajador, siempre estando del lado del trabajador, ¿sí? Así que no es fácil, no es una tarea fácil, aparte esto te demanda tiempo, más allá de que uno esté acá 4 horas a la mañana, 2 o 3 horas a la tarde, en el día nos llaman por teléfono todo el día, hasta las 10 de la noche, las 3 de la tarde, a cualquier hora, ¿sí? O sea, esto lo nuestro es prácticamente de 24 horas y teniendo en cuenta que somos un sindicato medianamente chico, de 200 y pico afiliados, así que imagínate vos, si esto avanza en el tiempo y bueno, vamos a tener que ir seguramente abriéndole las puertas a mayor cantidad de gente dentro de la lista, ¿sí? Nosotros pensamos en que en un momento no muy lejano vamos a tener que ver la posibilidad de reformar el estatuto nuestro para que no seamos diez nomás en la Comisión Directiva, ¿sí? Creo que vamos a tener que ampliar la cantidad, poner otro secretario, o sea que creo que tenemos que ir viendo ya por los tiempos que se nos vienen. Gracias por ver el video. Gracias.